Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sexual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sexual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Ahí muere el gusano Ahí muere el gusano Ay madrecita Tremendo trapiche Para mi achicanita Ahí, 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 ese material Ese material tiene que ser Vamos a hacer revivir el gusano por favor Revivanme el gusano Ya, eso El gusano revive así Revivanme el gusano 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 Eso me golpeando ya comparte Ahí me caen Por si acaso estaremos hasta las 12 de la noche Ajá, seguimos Mañana estamos Mañana estamos en reggae Los que no todavía han revivido su gustado Estamos vendiendo cerveza con viagra Ajá, ahí hay ¿Quién es el diablo? No fue un millón, no fue un millón El diablo come cancela El diablo come cancela Que el diablo come cancela Y se puede agarrar, y se puede agarrar Y se puede tomar, y se puede tomar Él se está dando, y se puede agarrar Y se puede tomar, y se puede comer El diablo El diablo No te cuelgelo, no te cuelgelo, el hablo con mi candela de no te cuelgelo, el hablo con mi candela. No te cuelgelo, no te cuelgelo, no te cuelgelo, un ablujo de un bote mandela y una boca me en cuenta. Y te porgará, y te porgará, y te por comer, y te por comer, y te cavara, y te estaba ya, y te pasará, y te para comer. ¿Dónde están esos diablos? 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 No señor, ser un brillante No señor, tan más valiosa Ser una playa No señor, un pasado No señor, un garante No señor, tan más valiosa Esa joya tan preciosa que será No señor, tan más valiosa